Hola papá, feliz cumpleaños, espero que el día de hoy la pases muy bonito con mis hermanas, con la familia. Sabes que no lo podemos celebrar juntos por el tema de la pandemia, pero a pesar de eso yo te tengo preparado una sorpresa. Hoy he grabado dos canciones, dos canciones que espero que sea de tu agrado. Una que es Cuando yo quisiera ser grande de Vicente Fernández y la otra es Te amaré de Miguel Bosé. Papá, desde allá te mando muchos besos, muchos abrazos. Discúlpame por no estar presente el día de hoy, tampoco me siento triste porque sé que hoy la vas a pasar genial con las personas que más te aman. Espero que esto te guste mucho, te amo mucho papá y que viva el santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!